Con ustedes, en competencia, Big Dance GZ33 de Baita, Antioquia. Con ustedes, en competencia, Big Dance GZ33 de Baita, Antioquia. Con ustedes, en competencia, Big Dance GZ33 de Baita, Antioquia. Con ustedes, en competencia, Big Dance GZ33 de Baita, Antioquia. Con ustedes, en competencia, Big Dance GZ33 de Baita, Antioquia. ¡Suscríbete!